Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa actriz se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. A pesar de que Marjorie de Sousa venía manteniendo una buena racha tanto en su vida personal como a nivel artístico, en las últimas horas la actriz compartió un desgarrador mensaje desde su cuenta de Instagram tras revelar que tenía el corazón partido, por el adiós de su mascota llamada Dolce. En una seguidilla de postales, Marjorie recordó los momentos más felices que había vivido al lado del canino de 11 años, mientras que con sus palabras abrió su corazón al expresar la aflicción y confusión que se le produjo, debido a que le era difícil asimilar que ya no iba a poder estar cerca de ella y sentir su presencia en la casa. Cuando peor estaba, tú siempre me dabas tu amor, confesó la protagonista de La Desalmada al relatar que se había llevado la ingrata sorpresa al volver de una larga jornada de grabaciones, por lo que el deceso del animal habría sido totalmente imprevisto. Más allá de los empáticos mensajes que recibió por parte de sus seguidores, la actriz demostró que, de todas formas, tenía que echarle ganas a la vida, luego de que anunciase que formará parte del evento Unidos por la Música este próximo 20 de mayo. Tal como lo explicó Marjorie de Sousa, la celebración número 10 del concierto benéfico será transmitido vía streaming con el fin de recaudar 50.000 dólares para las familias de bajos recursos, quienes se han visto gravemente afectadas por el COVID. Marjorie de Sousa, Caracas, 23 de abril de 1980, es una actriz de televisión y modelo venezolana. Nació en Caracas, Venezuela. Es de ascendencia portuguesa, española y francesa. A los 12 años, de Sousa comenzó su carrera haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo. En 1999, entró en el concurso de belleza Miss Venezuela en manos del famoso diseñador venezolano Giovanni Scutaro. En 2000, trabajó en su primera telenovela, Amantes de Luna Llena, que fue producida y transmitida por el canal de televisión Benevisión. En 2001, coprotagonizó la exitosa telenovela Guerra de Mujeres, con el personaje de Carolina, uno de los más populares en la trama. En 2002, de Sousa salió de Venezuela para trabajar en la telenovela Gata Salvaje, una coproducción de Benevisión y el canal hispanoamericano Univision. En esta novela internacionalmente aclamada, interpretaba a Camelia Valente, una villana con la cual logró su proyección internacional. Al final de esa producción, de Sousa comenzó a trabajar en la telenovela mexicana Mariana de la Noche, producida por Televisa. Allí su personaje tenía el nombre de Carole e igualmente era antagonista de la trama. Luego, trabajó en otra telenovela exitosa de Univision llamada Rebeca, donde interpretó a Gisela. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Dula! ¡Suscríbete al canal!